Hoy día vi nuevamente esta cruz Y está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús Está aquí, tú no lo ves Pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser Yo te alabaré por todo el corazón Porque Jesús me dio la salvación La gloria es para Jesús Aleluya al Cordero de Dios Está aquí, lo siento en mi corazón Está aquí, el Dios de la salvación Está aquí, está aquí, dentro de mí Está aquí, está aquí Hoy yo clamé y Jesús respondió Y mis pecados y tristeza se llevó Se llevó Y me llenó con su poder Y hoy lo siento muy dentro de mi ser De mi ser Yo te alabaré por todo el corazón Porque Jesús me dio la salvación La gloria es para Jesús Aleluya al Cordero de Dios Está aquí, está aquí, lo siento en mi corazón Está aquí, el Dios de la salvación La salvación La salvación Está aquí, está aquí, dentro de mí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¡Gracias!